En este fragmento del episodio 22, la conquista musulmana de la Península Ibérica, hablo del famoso Pacto de Teodomiro, el ejemplo perfecto de cómo muchos miembros de la élite hispanogoda de cada región se sometieron y firmaron pactos con los musulmanes tras la caída del Reino Visigodo. Por favor sigue el programa si te gusta y compártelo y… dentro vídeo. Mientras Musa y Bin Nusair estaba ocupado asediando Mérida, su hijo Abd al-Aziz prosiguía con sus conquistas por el sur y sureste. Abd al-Aziz conquistó Málaga y Elvira, ciudad próxima a la actual Granada, y después se adentró a la región de Murcia y Alicante. Fue allí donde el hijo del gobernador firmó un tratado de sumisión en el 713 con el noble godo Teodomiro, el mismo que había repelido un ataque bizantino durante el reinado de Égica. Teodomiro había combatido a los musulmanes, pero fue derrotado y tuvo que buscar refugio entre los muros de Orihuela. Según cuenta la leyenda, ante la falta de hombres Teodomiro hizo disfrazar a las mujeres de soldados para que los árabes creiesen que tenía más hombres de los que realmente disponía, y el engaño resultó porque en vez de enfrentarse en batalla, pudo conseguir un tratado con condiciones ventajosas. El Pacto de Teodomiro o Pacto de Tutmir es célebre porque es el único pacto de sumisión de España conservado al detalle, aunque también es cierto que hay versiones que presentan ligeras diferencias. El Pacto de Tutmir afectaba a siete poblaciones bajo dominio de Teodomiro. Cuatro de ellas son Orihuela, Mula, Lorca y Alicante, mientras que las tres localidades restantes eran una sede episcopal Visigoda y dos poblados que fueron abandonados al cabo de unas pocas décadas. El tratado reconocía la autoridad de Teodomiro en la protección de las vidas, bienes y creencias religiosas de sus habitantes. A cambio de estas garantías, Teodomiro acataba la autoridad tomeya y no podía prestar ayuda a los enemigos de los musulmanes. También debía informar de cualquier noticia relevante sobre sus enemigos y, por supuesto, sus habitantes debían de pagar tributo en monedas y en especie que, por cierto, variaban según si el hombre era libre o era un siervo. Algunos historiadores han hablado del territorio de Teodomiro como una especie de señorío semi-independiente o prácticamente de un reino independiente. Pero eso está muy lejos de la realidad porque sí, por haber pactado, tenía más autonomía que otros, pero los musulmanes instalaron una guarnición en Orihuela y Teodomiro tuvo que reconocer la autoridad tomeya y pagar tributo, porque que si no debía enfrentarse a las consecuencias de rebelarse. También algunos se han aventurado a atribuirle a Teodomiro una especie de villa o palacio conocido como yacimiento del Pla de Aradal, pero existen serias dudas de que ese edificio perteneciera a Teodomiro porque estaba fuera de sus dominios conocidos, en Valencia. Luego del personaje llamado Teodomiro derivó luego en árabe la Cora de Tutmir, es decir, la división territorial o provincia de Al-Andalus conocida como Tutmir, que comprendía Murcia, el sur de Alicante, el sureste de Albacete y el norte de Almería. Como bien dice Alejandro García San Juan, merece especial atención el respeto a la fe cristiana de los conquistados, de los conquistadores que se sometieron, ojo. Porque a diferencia de lo que se ha venido diciendo de que los musulmanes por norma tiraban abajo iglesias para construir mezquitas, lo cierto es que las investigaciones sobre las primeras mezquitas tanto en Oriente como en la península revelan que los musulmanes construyeron sus propios edificios en otros sitios. Otro godo que se sometió fue el conde Casio, de la región del Valle Medio del Ebro, fundador del famoso lignaje muladí de los Banu Qasi. Sin embargo, sólo se menciona a Casio en fuentes posteriores y eso hace poner en duda que fuera un noble importante que viajó a la misma Siria para convertirse al Islam y en cliente del propio Califa. Por eso, su importancia pudo haberse exagerado con el auge de los Banu Qasi en el siglo IX.